Hola, buenos días. Estamos con Diana Sevillo. ¿Cómo estamos, Diana? Súper. Bienvenida. Vamos a disfrutar de este vuelo con Quindío Ventureros. Yo soy Alejandro Salazar. En cámaras, un chequeo de dos, tres, dos, cinco, estamos listos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video